Le jalea a Dembélé, 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 hace un recorte, va a tirar, paradón de Unai Simón. Lewandowski está entrando, el remate de Dembélé, gol, 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 gol. El Dembélé que tiró, desvió el portero Unai Simón, desvió el portero Unai Simón, fue a Lewandowski, entró, remató Dembélé, si no lo remedia nadie, esto es gol de Dembélé, Barça 1, Athletic Club de Bilbao 0. Con la expulsión surrealista de Baena por dedicarle, era la segunda amarilla, un gol a Janessa recién fallecido, pero la verdad es que no ha habido mucha queja allí, ¿no? Juan. No, Paco, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo. Bueno, los dos entrenadores han venido a decir lo mismo, Rubi ha dicho que, bueno, hay que aplicar el récord. ¡Gol, gol, gol! ¡Dale! ¡Gol! ¡Segi Roberto dio en Íñigo Martínez, desvió la trayectoria y entró el balón en la portería de Unai Simón! ¡Vaya jugada por la derecha fenomenal de Dembélé! Con Sergi Roberto se metió, carril del ocho, fusiló, dio en un contrario y entró en la puerta del Athletic Club de Bilbao. ¡Estamos! Camino del Dios, 18 de juego de esta primera parte, marca el Barça, marca Sergi Roberto, Barça 2, Athletic 0. Pues ya puede estar tranquilo el gol. La zurda la mete para Lewandowski, se revuelve, tira, ¡gole, gol, 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 gol. La del otro día. ¡Gol, gol! Y no había marcado Lewandowski, decían Miguella. Y no había marcado, se revuelve, la recibe de espalda, se la prepara, tira, fusila con la zurda de abajo, arriba, Levy, 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 Levy. marca Roberto Lewandowski Barça 3 Atleti Club de Bilbao 0 Le he venido recortando tiempo, pero como se revuelve el campeón Hamilton, con un coche que es inferior, como está intentando seguir la aspiración, coger el de Reyes e intentar adelantarle al final de recta vemos como va pegado lo puede intentar ahora Hamilton la verdad es que es un cohete lo que lleva Verstappen, él lo hace muy bien pero lleva un cohete, fíjate Ferran, gol, Ferran, gol, Ferran, gol otra asistencia de Dembele para Ferran Torres gol en el área pequeña recibe ese pase diagonal de Usman Dembele, gol de Ferran Torres en el minuto 28 Ferran, Ferran, Ferran Barça 4 Atleti Club de Bilbao 0